Vamos a tomar contacto inmediatamente con Daniel Osez, que está en terreno, en una mañana que al parecer ya Daniel comenzó a nublarse, casi como anticipándonos de estas precipitaciones que podrían dejarse ver y sentir a partir de las 3 de la tarde, 3 y media. Daniel, usted que está en terreno, ¿cómo lo ve? Muy buen día. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo te va? Muy buen día. Carmen, Monce también para ustedes y también a quienes ya se conectan al matinal, atrás de las pantallas de Canal 9, Vivo y Televisión. Sí, nos encontramos con una mañana que partió con cielos despejados, pero de hecho ya comenzamos a observar una mañana ya un poco más nublada, un día más gris que hemos visto, donde nosotros estamos ubicados que es en el sector de Camino Enrique, también muy cerca de Santa Sabina, Villa Cap, en este sector, porque resulta que hay una situación bastante particular que se ha venido dando ya hace algún tiempo en este lugar y que nosotros se lo mostramos a ustedes exactamente el día martes 3 de octubre, miércoles 3 de octubre, donde nos encontramos con tres tapas de cemento que no estaban ubicadas donde debían estar y que pertenecen a distintas empresas. Y la primera de ellas es la que nosotros nos encontramos en este lugar. Fíjense ustedes que está esta especie de plástico ubicado para poder tapar lo que aquí está ocurriendo, pero fíjense que cuando uno lo retira, cosa que no es muy complejo, uno rápidamente se da cuenta que en su interior existe una profundidad aproximadamente de 2 metros, puede ser 2 metros 20 aproximadamente, y en su interior uno puede observar también una serie de cables de tendido eléctrico. ¿Cuál es lo complejo de esta situación? Es que en poco más de dos meses nadie ha venido a tapar esto que perfectamente podría ser un signo de una caída fatal. Sí, Daniel, estamos viendo imágenes, bueno, ahí dentro de lo posible usted, Daniel, trata de volver a poner nuevamente esa barrera Jersey, a ver si se hace menos, entre comillas, ¿sabes? Menos, entre comillas, peligroso. ¿Sabes por qué, Daniel? Porque aquí hay varios factores. Uno, bueno, la dejación muchas veces de los mismos municipios por resolver estos problemas que son inminentes. Cualquier persona eventualmente en una situación de oscuridad podría caer, tropezarse, y además entorpece el libre tránsito en la vereda. Pero además hay un factor que es cultural. ¿Cuántas tapas muchas veces son robadas? Ahora, se instalan a veces estas tapas metálicas porque por necesidad tienen que existir, por una normativa técnica, tiene que existir un espacio donde se puede abrir y en el caso de alguna necesidad, digamos, mecánica, de emergencia, tiene que existir la instancia de entrada. Pero esas tapas son muchas veces robadas, Daniel. Yo he visto las denuncias de vecinos que dicen, se robaron las tapas nuevamente, las sacaron, las destruyen. Entonces aquí están situaciones de responsabilidad compartida. Y es de todo un poco, y sobre todo, Joseph, la situación es más compleja. Porque nosotros vamos a avanzar un par de metros más allá. Y ustedes se van a dar cuenta que ahí es peor, porque ni siquiera está la tapa en su lugar. Incluso ustedes se van a dar cuenta en cualquier momento que hay un neumático que está ubicado para hacer alguna función como de barrera. Lo complejo de esto que les estamos mostrando ahora es que tal como ustedes ven, por aquí pasan muchos vehículos particulares, colectivos, y también pasan muchas líneas de la locomoción colectiva. Y en este lugar, obligatoriamente, tienen que detenerse. Y hemos visto cómo, sobre todo, algunos usuarios de las líneas de la locomoción colectiva, se bajan en este punto. Y la pregunta es, ¿qué pasa si alguien ciego baja aquí y se da cuenta de esta situación? O nadie le alcanza siquiera a advertir de esta situación. Perfectamente podría volver a darse algún tipo de accidente. Entonces, estamos hablando que en una distancia de 10 a 15 metros, una misma empresa eléctrica no ha podido darle alguna solución a un problema que lleva ya por lo menos dos meses y que nosotros hemos advertido en este punto. Claro, Daniel. Incluso hay, de repente, vehículos que se detienen, no sé, por X, digamos, razón, y que puedan ahí caer. La verdad es que es súper peligroso, súper peligroso que falten estas tapas. Y claro, uno inmediatamente piensa en que estas han sido robadas, que de repente se reponen, etcétera, etcétera. Pero ahí tiene que haber, digamos, un control de esta situación. La verdad es que que falten estas tapas es sumamente peligroso. Y la verdad es que no sé, por ejemplo, cuando llueve, hoy día se esperan lluvias, que se puede haber tapado, que se puede llenar, por ejemplo, de agua y que la gente no se vaya a dar cuenta. Entonces, aquí se podría caer una persona ciega, como una persona, digamos, que va un poco más despistada, o alguien que simplemente para, digamos, ahí. Y la verdad es que ocurre, digamos, esta problemática, Daniel. Las barreras no sirven de mucho. Y fíjate que a propósito de la lluvia, Monse, que tú mencionas, esta que le estaba mostrando es un colector de aguas lluvias, que responde a trabajos que debiese hacer el municipio penquista. Y a un costado de nosotros hay un letrero que da cuenta de una actividad que va a realizar el municipio en un par de días más. Y, por lo menos, es llamativo que si vinieron a instalar este letrero, cómo no se percataron de esta situación, que también le corresponde a ellos. Es un colector de aguas lluvias que está ubicado en el lugar. Nosotros vamos a hacer algo que, tal como lo hicimos anteriormente, dejar este elemento, ¿cierto?, para que no pueda pasar nada, no pueda ocurrir ningún tipo de accidente. Pero claramente no somos nosotros los que nos tenemos que andar preocupando de andar tapando estas situaciones. Hay dos empresas, por lo menos, que tienen que ver. Una parte es el municipio y por la otra es lo que tiene que ver con aquellas empresas del tendido eléctrico para darle una solución a este problema que ya se viene dando y que prácticamente no se ha hecho nada. Sí, Daniel, o sea, toda la razón. Y, efectivamente, tomo tus palabras, no es nuestra labor finalmente andar tapando básicamente estos hoyos o estas cámaras, estas tapas. Sí hay responsabilidad y hay labores que tienen que ser resueltas a la brevedad. Nosotros simplemente hoy día dejar en evidencia la situación que se vive ahí en Avenida Andalien, donde hay un riesgo inminente para los peatones, principalmente ahora en estos días de lluvia, hoy día que se anticipan con mayor razón. Daniel, muchísimas gracias.